Si os gustan las croquetas tenéis que preparar estas de trompetas y calabacín Para prepararlas hemos utilizado 100 gramos de trompetas deshidratadas Si son frescas necesitamos 300 gramos También necesitamos un calabacín, una cebolla, 120 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla para la bechamel y 30 gramos más para las setas 1 litro de leche, sal, pimienta blanca molida, aceite de oliva virgen, nuez moscada, un huevo y sal Si utilizamos setas deshidratadas retiramos la parte más seca del tronco Y las dejamos en remojo unas horas en agua mineral o filtrada Las escurrimos y guardamos el agua de remojo Las secamos y las picamos a mano o con la picadora Cogemos el calabacín, lo lavamos, lo secamos y lo picamos a mano o con picadora La cebolla también la picamos y reservamos Ponemos aceite en una sartén, añadimos las setas y las salteamos a fuego lento Al final de la cocción salpimentamos y añadimos un poco de mantequilla La mezclamos bien, apagamos el fuego y reservamos Para preparar la bechamel ponemos a calentar la leche Ponemos la mantequilla en una cazuela y calentamos Cuando empiece a fundirse añadimos la cebolla Removemos un par de minutos y añadimos el calabacín Lo cocemos sin que coja color Incorporamos la harina de golpe y removemos con unas varillas Añadimos un par de cucharones de leche caliente Removemos y añadimos el resto de la leche Continuamos removiendo y lo dejamos cocer 15 o 20 minutos Queda una bechamel bastante espesa Y añadimos un poco del agua de remojo de las setas Removemos e incorporamos las setas Y las dejamos unos tres Gracias.